Música Que sus tardes son hermosas, que es lo que tiene el invierno. Que sus tardes son hermosas, que los modos cumplen su sueño, de conquistar a las modas. De conquistar a las modas, que es lo que tiene el invierno. Son las tardes del invierno, donde se busca el abrigo, y al calorcito del fuego, hay cuantas historias se pueden contar. J de Aragón, J de Aragón, J de Ica de invierno, en mi corazón, en mi corazón, alegría siento. J de Aragón, J de Aragón, como el ritmo soy, que para el invierno me das tu calor. Aragón, J de Aragón. cantando al ático el fuego, se aguarda la primavera, se aguarda la primavera, vienen las tardes de invierno, son las tardes del invierno, donde se busca el abrigo, y al calortito del fuego, hay cuantas historias se pueden contar, J de Aragón, J de Aragón, J de Inca de invierno, en mi corazón, en mi corazón, alegría siento, J de Aragón, J de Aragón, como el grito sol, que para el invierno me das tu calor, que para el invierno me das tu calor.